Desde tiempo atrás, integrantes de la Unión Patriótica han planteado la necesidad de un gran acuerdo nacional para buscar la paz en el país. Nos acostumbramos a que esta sociedad sea una sociedad más bien enferma, una sociedad que no piense en que nosotros nos merecemos un país distinto. Para este líder en un escenario de odio y polarización como el que vive Colombia, es necesario que se implemente el acuerdo de paz lo antes posible. El dilatar tanto este acuerdo, el dilatar tanto su implementación, eso va a acarrear más violencia y no sé, de todas maneras ahí nos asiste y asiste más al establecimiento, a los organismos de control, mirar a ver cómo vamos a salir al paso a esta situación tan delicada. Piden que la comunidad internacional intervenga para que se garantice la vida de los líderes y campesinos que según él, se convierten en blanco de los grupos violentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!